Estamos con Lucas González Amorcino. Bueno, Lucas, le ganaron un equipo que venía con una buena recha de 9 vectores consecutivas y hoy le ganaron bien. ¿Cuál es el análisis? Un partido muy duro. Sabíamos que siempre jugamos con Newman, teníamos un estilo de juego parecido y el que más corre siempre decimos otros ganas. Más que nada este partido, creo que salió más que nada el primer tiempo, lo que veníamos planteando. Ese es el raki total, bien las estructuras, estuvo muy bien el scram, muy bien el line. Bueno, y a partir de eso empezamos a ganar confianza. En el primer tiempo, como vos decís, cada vez que se lo proponían marcaban puntos. Me imagino que eso era bueno para la autoestima y para seguir atacando. Obviamente, pero como recién te decía, siempre es bueno, es un deporte mental y cuando haces las cosas que practicaste la semana que salen, nada, te sentís mejor. Y ya con el resultado logrado, tenían una buena ventaja, en el segundo tiempo se dedicaron a defender y Newman logró un elingol recién sobre el final, o sea que fue un buen partido defensivo también. Y tiene grandes atacantes como Cubia a partir del 10, tienen buenas plataformas, pero bueno, creo que corrimos con ti, hoy creo más que ellos, defendimos muy bien y por suerte lanzamos la victoria. Dale, gracias Lucas. A ustedes.